En estos momentos se acerca a la señora Yeneira, ella es la feliz ganadora de nuestro primer sorteo Gana en Modo Eco. Señora Yeneira, cuéntenos qué se siente ser la feliz ganadora de este hermoso suite híbrido Suzuki. Muy feliz, agradecida con Dios y con el centro comercial, centro mayor. El 30 de diciembre fue el sorteo. ¿Cuál fue su primera redacción a recibir la llamada ganadora? La verdad no creía. Para mí fue una sorpresa. Hasta que llamé, pues, corroboré que fuera verdad todo. ¿Y dónde se pudo corroborar que era verdad? ¿Usted qué hizo? Llamé al centro comercial y me respondieron que sí, que sí era real. También recordamos a todos nuestros seguidores que a través de nuestras redes sociales en Facebook quedó el video donde queda registrada la señora Yeneira como la feliz ganadora. Bueno, ¿usted qué tuvo que hacer para llevarse a casa a este hermoso vehículo? Bueno, realicé una compra aquí en las tiendas del centro comercial. Con la tirilla de compra me acerqué a los puntos de información y los escribí. Es decir, señora Yeneira, que sus compras en centro mayor la han hecho la feliz creadora de este hermoso vehículo. Muchas gracias por todo. Pues, registrando sus facturas por compras iguales o superiores a 100 mil pesos, usted puede ser el próximo ganador en nuestro sorteo Gana en Modo Eco. ¡Gracias!